¿Se acuerdan de la calidad de Dionis Fernández que está en la costumbre? Yo nací en la bahía de Manzanillo, Caribe tengo la voz Si no fuera porque viviera tan lejos, te enseñará como soy Nací en tiempo de ese condenado Trujillo, medio muaytonas y yo No tenía ni media hora de vivo, cuando mi madre murió Yo traía un siendo un muchachito, de guay a la vocación Yo salía a correr tierra solito, fue polvo que tragué yo Que a mí me pusieron en un batallón, pedí mi tralado a Guaraguanos De la infantería en la capital, pedí mi tralado para el arsenal Pedí mi tralado para Pedro Branco Siendo raso pastel a Eretrudillo, cabo en la revolución Las mujeres me devoran el suedito, y de lechuza me voy Y en la vela del cabo Sánchez Benítez Oigan lo que me pasó El teniente metió en palo y en robo A mi muchacho apresó Y así mi movetito de amarillo Cuando el teniente volvió Me amarren mis palos por la cintura Que así empecé a cantar Y yo, bebé mi muchacho Hágalo sentado Que yo esa guerrera La mande a la baila Si no le conmueve Mis palos llorados Dígame que quiere Si ya lo he ordenado Cantaron los gallos En ese lugar Pedí mi tralado Para el arsenal Porque yo no vuelvo Para Pedro Branco Cogetino Jaragán Hay bobotón, bobotón Que si estás oa La pasa Debe mi muchacho Hágalo sentado Que yo esa guerrera La mande a la baila Si no le conmueve Mis palos llorados Dígame que quiere Si ya lo he ordenado Cantaron los gallos En ese lugar Pedí mi tralado Para el arsenal Porque yo no vuelvo Para Pedro Branco Me dé mi tralado Para el arsenal Porque yo no vuelvo Para Pedro Branco Niño Ya no vuelvo Sin Son Ya no Cares Pares